Hola, soy Denise Rosenthal y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan la película La Reina de las Nieves, en donde interpreto a Gerda, una chica muy atrevida, muy entretenida, con mucho coraje. No se la pierdan en todos los cines del país, La Reina de las Nieves, la mejor película.